¿Qué onda raza? Bienvenidos a Fat Hunters. Fat Hunters 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 ¡Gracias! Una vez que llenamos la panza, después de esa muy rica comida, porque todo sabe mejor en el campo, nos dispusimos a dar otra caminadita para reconocer el terreno, desde donde estábamos se veía bastante conejero y de una manera u otra seguían pasando palomitas, así es que emprendimos el viaje y conejos no salieron, pero palomitas, bastantitas para divertirnos. Le dimos un buen rato, prácticamente llegamos al campamento a la hora de la pasada de la palomita, muy bueno que estuvo ese trayecto. Después de haber llegado y echar una platicadita junto, porque no, una cervecita para el calor, la raza se empezó a levantar a esperar a las palomas, y es que en lo que platicábamos empezó la pasadera de mediodía, y chequense nomás lo que pasó. ¡Buen tiro cabrón! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! No mamá, no vinirme. No mamá, no vinirme. No, no es que... 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 Pero se acercaron y bastante, sin embargo no dieron oportunidad de tiro. No, no es que... No, no es que... No, no es que... No, no es que... No es que... No es que... No es que... No, no es que... 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 No es... No es que... No es que... No es que... No es que... No... No es... No es... No es... No es... No es... No es... No es que... No es...